¡Suscríbete! ¿Les gusta jugar a los detectives? ¡Nos encantan las misiones! ¡Nos encantan! Bien, bien, enfermitos me escuchan. ¡Estén listos para mañana de la noche! ¿Ok? ¡Hola, amigos! ¡Les habla Sala Soja! En nuestra clase de yoga de hoy les enseñaré la posición del pájaro helido. Ideal para descansar los músculos de los brazos y para hacer conexiones inalámbricas a internet. En nuestra clase de mañana les enseñaré la posición del mono mueto. ¡Mono! ¡Pelo mueto! ¡Pelo eso! ¡Recién es mañana! ¡Sala Nara! Con esto te voy a tapar la boca, Dante. Ahora la dirección. No es muy lejos. Perfecto. Ahora vas a saber lo útil que es ser una buena actriz. Voy a ver en qué andan los monjas. ¿Vas a pintar hasta muy tarde? Sí. ¿Por? Ah, bueno, no. Si te distraigo... Ven. Amanda, ¿sos vos? Amanda, ¿sos vos? ¿Será un templo budista? Dios mal que me aprendí en el mantra para rodar amor místico. Nam-yo-geren-ge-ki-om. Nam-yo-geren-ge-ki-om. ¿Será una fábrica de jarrones? Ay, este Dante, qué mal pensado. Creer que acá hay gente peligrosa. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Me asustó, hombre. Siempre es así en este lugar. Un día van a matar a alguien. Una fatalidad. Disculpe. ¿Cuánto sale el jarrón mediano? Ok, el grande. ¿Qué busca? ¡Helado! ¿Helado? ¿Pero qué venden? ¿Jarrones o comida? ¡Ah, no! Ya sé. Es un restaurante temático. Me encantó, me encantó. Bueno, quiero sejimi, nigiri, tempura, rolls... Pero no me gusta el pepino, así que sáqueselo y póngame quesito. Contraseña. ¿Contraseña? ¿Qué? ¿Es un nuevo corte de pescado? ¿Sabe que no lo conozco? ¿Qué? ¿Nuevo? No. Contraseña. ¡Ah, contraseña! Ya entendí, ya entendí. Ok. No es nada de lo que dije recién. No tiene nada que ver con sushi. A ver... ¡Ay, no sé, una pista! ¡Ah, ya! ¡Contraseña! Ok, ok, eh... ¡Jalón, Loto! ¡Jalón, Loto! Realmente lo que no entiendo es cómo las pinturas estuvieron dando vueltas tanto tiempo. No entiendo eso. Decime ese cuadro que apareció por ahí. ¿No lo habrás dejado vos en algún lugar? No, no, Pedro, no. Si todas mis peleas con Julia pasaban porque me pedía que saque los cuadros de casa y no era el momento de sacar nada. Julia, ¿no le habría llevado alguna exposición? Estaba en la cama deprimida y ni se levantaba. No sabés cómo son las mujeres. No sería la primera vez que el artista se queda creando en soledad y ella sale a mostrarlo. Igual, tampoco... Es que me acuerdo tanto de ese momento, no estaba tan bien. ¿Y ahora? ¿Cómo estás? No estoy bien. No dormí en toda la noche tampoco. A pesar de estar solo y en paz. Sí. ¿La loca? ¿Supiste algo? La cerveza, sí. Disculpame, ¿alguna otra virtud para calificarla tenés? Porque es una loca de esquiciar. Es un... ¿Abajo? ¿Abajo en dónde? En el sótano. ¿Ahora vos estás una estrella de Hollywood en el sótano? ¿Verdad? ¿Me decías? No seas tan insensible. ¿Estás así? Ay, perdón. ¿Qué sos ahora? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Reina? ¿Quiere el desayuno ahí abajo o en el jardín va a desayunar? Ahora la voy a buscar y le pedí perdón. ¿Le pido perdón yo? Después del cachetazo que me pegó, que me pide perdón ella. ¿Te pegó? ¿Te pegó? No, anda a preguntarle a tu reina, anda. No me digo nada. No, no me digo nada. Anda, pregúntale. Y hace la chica, la chica y le encanta. Por Dios. Yo no ser peligrosa. Ser aclis. Aclis, aclis. De televisión, ficción, ficción. Pokémon. ¿Pokémon? Pokémon, Pokémon, Pokémon. ¡Dante! No pienso bajar, Pedro, cortala. Vení, Dante. Bajé yo con el dolor de rodillas que tengo. Pero bajaste porque quisiste. ¿Qué querés que le haga? Amanda no está. ¿No vino a dormir? No. ¿No? No te preocupes que ahora va a parecer segura vestida de Mica y o de Pluto de la Pantela Rosa o de algo. Me dijo que iba a hacer un trabajito de actriz. ¿Qué milagro? Dejó su cámara. ¿Por qué milagro? ¿Cómo milagro? ¿Se filma todo el tiempo? ¿Está todo el tiempo grabándose? ¿No te viste cuenta? A mí no me filmó nunca. A mí no le gustó. No, es que no es con vos ni con nadie. Es con ella. Me gusta de ella. Se filma y se graba ella. Mirá. Mirá. Mirá la payase. Muy lejos. Perfecto. Ahora vas a saberlo. Y que será una buena actriz. Voy a ver en qué andar los cojes. ¿Qué dije que había corrado? Llamemos a la policía. No. No, no. Me estás cargando, Pedro. ¿Cómo voy a llamar a la policía? Me estás buscando. ¿No querés que lo llamen? Buscando a Dan. Buscan a Fausto. Si no querés, no llamemos a la policía. Llamemos a Amanda. Al celular. Alguien para atender. Bueno, bien. Llámale a Amanda, dale. No, ¿no tenés el número vos? No, ¿vos tampoco? No. Pero es tu empleada. Es tu huésped. Voy a buscar a a los marcianitos porque se adelante los planes. No mides. Oh, 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 oh. Amando a Amanda, oh. Oh, 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 oh. Mira cómo me miro yo. Oh, 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 oh. Amando a Amanda, oh. Oh, 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 oh. Mirá cómo me miro yo. Oh, 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 amando, amanda, oh Oh, 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 amame como una monstruo Oh, 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 amando, amanda, oh Oh, 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 amando, amanda, oh